hola chicos cómo están bien bastante bien hoy es nada más y nada menos que valdi's basic in education versión 1.4.3 vamos a jugar este este yo ya visto vídeos obviamente desde gobu que sube más dios de valdi Bienvenido a mi escuela Bienvenido a mi escuela A ver si creo que ahí está bien Está súper rápido A ver no espero que se caiga mucho Bienvenido a mi escuela Pero que Yo traeré más vale al canal Si es que tampoco se preocupe mucho Bienvenido a mi escuela Bueno esto está un poquito fácil Pero después no está bastante También traeré con nebs Con hats Así que ustedes Problem 1 3 Plus 7 Equals Problem 2 7 7 8 11 Ha 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 You got it Problem 3 2 1 2 2 2 2 3 Yo tengo otra sensibilidad Como la de Minecraft Que no está tan... Si Vamos a pasar el tiro Vamos a sacar esto El chocolate La chocolatina Toma Toma Bájale esa música No está esta No está tan rica Mira, es que no está tan rica No está rica No está rica No está rica 15 segundos Detention for you You should know No, este muerto Este muerto Ya, por lo menos no se ve Voy a ver Cómo se hace chocolate ¿Qué vamos a hacer de esto? Un minuto para escapar después ¡Mira! ¡Hola! 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 Me escapé Voy a dejar de correr A ver si cae Dos Nueve Nueve Espero que no me muera Porque ya nos faltan Cuatro Cuatro cuadernos Pujame, bro Por acá No No No, bro Uy, me asusté Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Yo no te quiero, bro Si me ayuda hay contrabald, yo te quiero Ay no, por... Ok Ya, bro, ya, bro Ya sé que me quieres, pero... No 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 Ya, por lo menos no se va No 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 Me mató, pinche perro Bueno, acá hay un spinner, ok Por eso ya chicos, los otros videos que serán de Baldy Yo me los cargué por la Play Store, está totalmente gratis Así que, bueno, ustedes no se enojen ni nada Voy a poner cámara rápida para que ustedes no se enojen Y vamos a llegar a los cuatro de nosotros que teníamos Así que, vamos Estos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!